Licuadora Oster de 1.5 litros. ¿Buscas una licuadora con motor duradero y cuchillas resistente para triturar hielo? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar te dirá qué tiene y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Comenzamos! Las licuadoras Oster se destaca por su durabilidad y rendimiento, siendo una elección confiable para cualquier cocina. Vamos a comenzar describiéndola desde arriba hasta abajo. Su tapa está compuesta de plástico resistente de color negro. Seguido encontramos su copa de alimentación con este diseño para un agarre más seguro. Solo giramos hacia un lado para poder agregar más ingredientes a nuestra mezcla. Esta tapa no cuenta con gomas, sino con este borde que sobresale para que se ajuste al vaso de vidrio. Seguido encontramos su vaso de vidrio Boroclast, resistente a ingredientes sirviendo para preparar una amplia variedad de recetas como salsas, jugos, batidos y mucho más. Un dato interesante es que el material de este vaso es el mismo que se utiliza para la fabricación de teteras, instrumentos de laboratorio, lámparas y otros objetos. Esta elección asegura que mantenga su forma y apariencia original a lo largo del tiempo. Cuando licúes alimentos calientes, retira la copa de alimentación para evitar la acumulación de vapores y gases, lo que podría generar presión en el vaso. El vaso tiene una capacidad de 1.5 litros, lo cual equivale a 6 tazas, como se indica en las líneas grabadas del vaso. Momento histórico La primera licuadora fue inventada con el propósito de facilitar la trituración y mezcla de medicamentos y alimentos en entornos hospitalarios. Con el tiempo, las licuadoras dejaron de usarse principalmente en hospitales para triturar medicamentos y alimentos. Esto llevó a que las licuadoras se difundieran masivamente en los hogares, transformando la forma que las familias preparaban alimentos. La conveniencia de mezclar ingredientes de manera rápida y eficiente permitió a las personas experimentar con nuevas recetas y estilos de cocina, promoviendo hábitos alimenticios más saludables y creativos en todo el mundo. Alerta de Sponsor Alerta de Sponsor Alerta de Sponsor Además, todas tus compras tienen envío a nivel nacional. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir la licuadora o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Compra lo mejor con los mejores, con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario Su parte inferior enroscable es de plástico, la cual cuenta con su respectiva cuchilla de cuatro puntas para picar hielo y triturar hasta los alimentos más duros en segundos. Su cuchilla es de 100% acero quirúrgico, que no se oxida y no botea. También cuenta con acople 100% metálico, 10 veces más fuerte, sin plásticos ni aluminio. Su base es de plástico resistente en color negro con gris. Esta licuadora te permite crear todo lo que imaginas con su poderoso motor de 800 watts de potencia, diseñado para trabajar eficientemente a 60 Hz, garantizándote así un rendimiento óptico. Ahora vamos a explicar su panel de control. El primer botón es para apagar la licuadora cuando está en funcionamiento para licuar. El segundo botón es para sopas y se mantiene activado, no es a pulsos. El tercer botón es para jugos. El siguiente botón es para salsas, tiene un pulso bajo, manténgalo presionado durante el tiempo deseado. Finalmente está el botón de pulso alto. Oprima este botón para la función de triturar hielo y manténgalo presionado durante los minutos que sea deseado. Asimismo podremos observar sus cuatro patas para una mayor estabilidad durante su uso. Esta licuadora está especialmente diseñada para su uso en una variedad de entornos como tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo, ranchos o granjas, hoteles y otros entornos residenciales. En términos de garantía, la marca te brinda un año de respaldo. Las medidas de esta licuadora son Alto 36.2 centímetros Ancho 19.4 centímetros Profundidad 13.7 centímetros Peso 2.6 kilos Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti, por eso te dará las siguientes recomendaciones. No sumerjas ni expongas el cable, los enchufes o el aparato a líquidos para evitar descargas eléctricas. Nunca dejes la licuadora desatendida mientras esté en uso, para garantizar la seguridad. No uses el electrodoméstico si el cable o el enchufe están dañados para prevenir riesgos de seguridad. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones personales, descargas eléctricas o incluso incendios. Evita que el cable cuelgue del borde de la mesa o entre en contacto con superficies calientes como la estufa. Mantén las manos o utensilios fuera del vaso cuando esté en uso para evitar posibles daños o lesiones. Manipula con cuidado la cuchilla especialmente al retirarla del vaso, vaciarlo o durante la limpieza, ya que es afilada. Asegúrate que el vaso de la licuadora esté correctamente ubicado para evitar posibles daños. Siempre coloque el vaso correctamente antes de encender la licuadora. Usa siempre la tapa cuando la licuadora esté en funcionamiento y no la retires hasta que la cuchilla se haya detenido. Cuando licúes líquidos calientes, retira la copa de alimentación con precaución debido al vapor. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta una próxima.